¿Qué tal amigos de Conexión MX? Bienvenidos, bienvenidos a la información, pues parece que Manuel Velasco, el senador que pidió licencia, que le dijeron que no y luego le dijeron que sí, pues ya apareció el PN, que fue a arreglar sus mugreros por allá en Chiapas, pues nomás a quitarle las regidurías, diputaciones y una alcaldía a las mujeres. Se le llama violencia política contra las mujeres, es decir, se está acusando y el mismo Instituto Nacional Electoral en voz del consejero presidente Lorenzo Córdoba, se mostró preocupado de lo que está pasando en Chiapas, la mayor parte de los hechos ligados al Partido Verde Ecologista de México, de donde emana Manuel Velasco Cuello, incluso también hubo dos casos del Partido Revolucionario Institucional, el Revolucionario Institucional, igual otras dos personas del Panal, de Nueva Alianza, pero la gran mayoría, la gran mayoría son Chiapas Unidos, Chiapas Todos Unidos, Chiapas de Velasco, ah no, esa no aparece Carlos Federico, bueno, pero son del Verde Ecologista, el Partido Rémora ese que se siente uyuyuy porque le dio cinco diputaciones, por cinco monedas, Monreal, no se te olvide, cinco, cinco. Ahora ahí tienes a tu loquito ahí en Chiapas quitándole las regidurías, las diputaciones y una alcaldía a las mujeres, hombre violento contra las mujeres, político violento contra las mujeres, ni modo Carlos Federico me molesta un poco esa actitud misógena de Manuel Velasco, el muchachillo ese que como que yo no sé, pero se ve raro Charlie, ¿cómo estás Carlos Federico? Muy bien, un saludo amigos de Conexión AMX, sobre todo los amigos de Chiapas que nos ven con este problema de discriminación de género, no cabe duda que las leyes se hicieron para cumplirlas, no para brincárselas, pero estos señores todavía siguen con esa inercia política del pasado, donde las leyes se hicieron para romperlas, a pesar de que está ahí en la Constitución muy bien establecido, personajes como la Pavlovich allá en Sonora, el Fayad ahí en Hidalgo, también el otro rarito del Mazo Maza ahí en el Estado de México. Yo les digo de otra forma Charlie, pero mejor diles así como tú les dices. Esos hombres extraños, no sé de qué cepa provengan, su árbol genealógico medio extraño Albino, algo extraño ahí hay en esos hombres, una mutación de sangres extrañas que sacan unos colores raros, pero vamos al grano. Les llaman Juanitas Charlie. Les llaman Juanitas a estas personas, pero vamos al grano sobre qué acaso Albino, estas personas, si quieren brincar la ley a su manera de tener ese poder tan enfermizo, es obvio que controlan los institutos electorales de su Estado. Por supuesto. Es obvio que terminan haciendo lo que les da su gana como lo han hecho todo el tiempo. Ahí tenemos al Javier Duarte, al César Duarte últimamente y a infinidad de gobernantes, pero esas son las banderas ahorita más grandes mediáticas. Luego les han dado el ejemplo, por ejemplo, acá en Estado de México. Así es. Hacen sus chipilerías estos gobernantes y luego llega el Tribunal Electoral Federal y les dice, aquí dice lo contrario, así que restituyalos por favor. Este hombre tal parece que su violencia política contra las mujeres las está ejerciendo de la misma manera. Ahora yo le pregunto al señor Monreal, que no se documentaron toda la serie de cochinadas que este señor dejó allá en la gubernatura y el motivo por el cual quería volver. Que a poco se comieron ese argumento de que por buenito tenía que cumplir su mandato por el cual fue elegido. Para ir a dar la cara a los chiapanecos, ya no lo quieren ver Carlos, eso nos lo han dicho los mismos seguidores de Conexión MX. De hecho hay una encuesta de todos los gobernadores de cada uno de los estados y el que salió más bajo, cerca con el 4% de aceptación, fue Manuel Velasco, fue el más bajo de toda la República Mexicana. O sea, no lo quieren en su estado, Albino. Y todavía se atreve a pedir licencia para volver. Pero lo quieren en Morena, Charlie. Bueno, es el repudio que se le tiene ahorita a Monreal. El dar nada más dádivas por 5 monedas a cambio. Y ahorita ahí está uno de los problemones ya. La violencia política que ejerce contra las mujeres. ¿Nos podías explicar un poquito más de cuál es el problema de esas Juanitas? Muy bien. Miren ustedes, según los portales de internet, la investigación que hemos hecho, se trata de casos donde, por ejemplo, en frontera a Hidalgo se recibió la solicitud de renuncia de la presidenta municipal electa del PRI. En frontera con Malapa se recibieron renuncias de cinco candidatas de Nueva Alianza. Y en el municipio Pichucalco, la de un candidato a síndico del partido Chiapas Unido. En Tuxtlachico renunciaron las seis mujeres integrantes de la planilla del partido Chiapas Unido. En el municipio de Mapastepec, seis mujeres presentaron renuncia del partido Verde. Y del municipio Suchiapa, otras dos mujeres del partido Podemos Mover Chiapas. Para el cargo de diputaciones locales, diez mujeres del Partido Verde Ecologista de México ratificaron su renuncia, de las cuales ocho integraban la primera fórmula, tanto propietaria como suplente, de las cuatro circunscripciones. Es decir, se perderán cuatro espacios que serán ocupados por mujeres que ocuparían mujeres en el Congreso del Estado. De esta forma, el Partido Verde es el que presenta la mayor cantidad de renuncias. Según la información, dicen que los casos más notorios y preocupantes es el de Tuxtlachico, donde todas las mujeres que integraban la planilla renunciaron, abriendo así la posibilidad de la representación del municipio, que esa representación sea sólo masculina. Luego de recibir las decenas de renuncias, hubo movimientos que violentan el Código de Elección y de Participación Ciudadana de Chiapas, que establece la paridad de género, la figura de paridad de género, tanto en regidores como regidoras. también se menciona que esto ya existe una... se le llama jurisprudencia. Es decir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene jurisprudencias al respecto para evitar las candidaturas simuladas, que es lo que está pasando en Chiapas. ¿Qué es una candidatura simulada, Lino? Es lo que está pasando en Chiapas. Es decir, agarran a mujeres. En este caso, así está la información y eso ahorita es nota nacional. Las registran, el partido gana, pero ellas ya saben que no van a quedar ellas. Son enjuagues bajo la mesa. Por eso hay jurisprudencias para evitar la simulación de candidaturas. Esto no va a acabar aquí. Esto es una muestra del autoritarismo estúpido de Manuel Velasco, al amparo del poder de Chiapas Unido, todos unidos por Chiapas, el Partido Verde, que son lo mismo. Incluso el PRI son los mismos, aunque ahora ya se dicen morenos. ¿Qué es simular una candidatura? Bueno, te ponemos a ti como candidato. Pero cuando ya venemos, tú tienes que renunciar. Para que quede mi primo, el tío, el amigo, mi padre. Sí, en una ocasión recordamos el tal Juanito. El Juanito. Juanito estaba para dirigir algunas de las delegaciones del Distrito Federal. Así es, Carlos. A lo cual había una candidata mujer, el cual Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno, quería que quedara tal mujer. No recuerdo su nombre. Pero la ley se lo impedía ir por un puesto de elección popular. Y recuerdo muy bien, Albino, que ponen a Andrés Manuel, agarra a Juanito, les dice a toda la gente en un mitin, todos van a votar por Juanito. Y votaron por Juanito. Pero cuando Juanito gane, va a renunciar y ahora sí va a quedar fulanita. Y así pasó. Pero recuerdo muy bien que Juanito, llegan los del PRI y le empiezan a endulzar el oído y le dicen no renuncias, no renuncias. Y tardó tres meses para renunciar. No fue raro. Entonces se hizo ahí la barambaramba ahí, al grado que Juanito total termina renunciando a los tres meses y ya queda la suplente que era dicha mujer. De ahí viene la palabra Juanitas. Sí. Cuando alguien sustituye, entonces muchos empezaron a hacer esa triquiñuela. Bueno, como nos piden paridad de género para la hora de elección, metemos una mujer a elección popular de diputada y a uno de diputado. Ya cumplimos. Pero al momento de ya de ganar esta mujer, renunciaba al cargo y se quedaba un hombre. Total se iban dos hombres. La ley se da cuenta, Alvino, con el tiempo que están haciendo ese truco de la paridad. Y ahora prohíbe que haya esos tipos de Juanitas o Juanitos. Que nada que renuncias, detrás de ti debe de venir uno de tu mismo género. Ahora, fíjate Carlos, es cierto, sobre la paridad de género. Así es. Debe venir uno que sea, si es varón, varón. Si es mujer, mujer. O sea, en ese caso se entiende perfectamente. Lo que verdaderamente llama la atención, claro, Manuel Velasco es algo raro, pero es un político violento. Eso queda claro. Es muy criticable que la que habló de que no son mercenarios políticos, siendo una mujer aparte. Estoy hablando de Claudia Ruiz Maciel Salinas, dirigente del Partido Revolucionario Institucional, que también le entró a la jugada con cinco, cinco espacios ocupados por las damas y se los quitaron también. Pues entonces, si no son mercenarios de la política, mi Charlie, ¿cómo les podemos llamar? Ya sabemos que Manuel Velasco está acusado de violencia política, de que está medio raro. Eso es cierto, que tiene una esposa muy guapa y hijos, no hay problema. Pero Claudia Ruiz Maciel Salinas, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, la senadora que fue a tribuna y le contaron los 43, ¿por qué lo permite? Claro, es una marioneta, también lo entiendo, pero siendo una dama debiera ser al menos congruente, no por el género, sino por el respeto que merece cualquier dama. Bueno, la costumbre que tenían este tipo de señoras y señores del Partido Revolucionario de Acción Nacional y luego se le incrusta el PRD, es que pendejearon cuantas veces que hicieron a la Constitución. Y como los mismos personajes que eran los fiscales habían emanado de sus partidos, o ellos los ponían a modo, terminaban por hacer la Constitución para un lado y terminaban... Sí, pues ellos la prostituyeron, es cierto. Y este señor, Manuel Velasco, parece indicar que todavía trae esa prostitución política. No, y la trae. No, no, la trae porque está queriendo hacerse pendeja la Constitución. No, es que la prostituye y doy la explicación. El señor Manuel Velasco Coelho es actualmente gobernador sustituto. Hágame el recabrón, favor. Él modificó cinco artículos de la Constitución del Estado de Chiapas para poder regresar como gobernador a pesar de ser senador electo. El lenguaje no estuvo nada más con los morenos, sino también estuvo en Chiapas, donde con sus diputados a modo, hizo cinco reformas constitucionales para que él pudiera ser. Ahora ya no es el gobernador constitucional. Ahora es el gobernador suplente. De él mismo. De él mismo. Imagínense usted de quién hablamos, de un Frankenstein que han formado los grupos políticos en el poder, porque igual se abrazaba de Peña Nieto que se abrazaba de Andrés Manuel. Mugrosos, acomodaticios, gato pardos, ratas mugrosas y pensar que se hacen multimillonarios con nuestro dinero. Vea usted cómo lo hacen en Chiapas un político violento, misógeno, estúpido y además cree que los mexicanos todavía nos chupamos el dedito. Va a pasar pronto. Usted verá que el Instituto Nacional Electoral ya se pronunció. Para este lunes próximo se anunció la visita de dos consejeros del Instituto Nacional Electoral por parte de Lorenzo Córdoba, consejero presidente, para ir a investigar qué pasó con la paridad de género. Parece que se les puede caer el circuito, pero de que ya lo hicieron, lo hicieron. ¿Se exigieron? Se exigieron. ¿Qué irá a pasar, Charlie? ¿Qué iba a pasar? Lo único que la ley dice, dice que a pesar de que aún no existen pruebas contundentes todavía para confirmar este caso de violencia política con las mujeres, el IEP, Instituto Electoral de Chiapas, aclaró que el registrar a una mujer después, hacer la denuncia y sustituirla por un hombre, lo que se conoce como candidatura simulada, lo que dijiste, además de ser violencia política, podría tratarse de un posible fraude a la ley. De ser así, de ninguna manera será avalado. Eso es lo que va a pasar. Sí, así va a pasar. No va a ser avalado, porque la ley lo dicta muy bien. Paridad de género y ya no se vale la sustitución por otro género, es claro. Ahora, pasa una cosa, Carlos. El problema no está en eso, eso se entiende. El problema es que hay que tanto control por los usos y costumbres en Chiapas, que las mujeres no van a querer ejercer el poder que les ha conferido el pueblo a través del voto. A eso le llamamos prostitución de la política. Bueno, al grado que una de ellas declaró, Albino, que ella renunciaba porque no sabía que la política era tan sucia. No, ya. Dicen que el arte de comer popó sin hacer gestos se llama grilla, política. O sea, llegan a ese tipo de argumentos que ya, de veras. No, no, no. Bueno, esperemos, amigos, a ver qué pasa, pero por lo pronto este hombre violento, misógeno, violento político contra las mujeres, ya está en Chiapas como gobernador interino. ¿De quién es interino? Sustituto. Sustituto. ¿De quién es sustituto? De él mismo. Válgame Dios. Amigos, soy Albino Córdoba, todo bien. Querido Carlos Federico. Albino Córdoba, nos vemos. Lo que pasa es que es un gobernador prostituto. Eso es lo único que es. Nos vemos hasta la próxima. No se le olvide ponerle like al video. Suscribirse si no lo está. Apretarse donde está la campanita. Y nos vemos hasta la próxima.